Música 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 Yo soy Alexi Bueno pero yo siempre estaré con mi equipo Además nunca ganéis trofeos A mi lo que no importa es nada, me importa el hombre Música ¿Te acuerdas del 93 de Ramos? Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar Y eso que no doy el tipo de hincharrapado y violento, pero que gane mi equipo Para entender lo que pasa hay que haber llorado dentro del calderón que es mi casa O del metropolitano donde lloraba mi abuelo con mi papá de la mano Maneiras de aguantar, maneiras de crecer, maneiras de vivir